Estamos volando parapente con Andrés, primer vuelo de altura en parapente aquí en Piedechinche, va a encender el paraíso. Muy bien Andrés, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Buenísimo, ¿no? Sí. Bacano, bacano. ¿Qué tal la experiencia? Chévere, ¿no? Chévere. Cuidado para la cama, mirá hacia arriba. ¡Woohoo! Bueno Andrés, despídete de la cámara. Bien, exacto. Bien. Tengo una matrizada.